Tus momentos de radio en OndaVasca.com. Conecta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, con Mariano Lavarrieta, del Departamento de Servicios Sociales, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Claro, decíamos, lo pone en marcha, esta iniciativa la pone en marcha la Fundación Matía. Así que vamos a charlar con ellos también, por parte de la Fundación Matía. Está con nosotras Ainara Tomasena, que es también técnico de Euskadi Lagún Coya. Ainara, egunon, muy buenos días. Egunon, Ainara. Bueno, lo comentábamos, diez años ya de Euskadi Lagún Coya, los diez primeros, que seguro que son muchos más. Diez años en los que, bueno, pues la ciudadanía, por ejemplo, de esta ciudad en la que nosotros nos encontramos, de Donostia, bueno, pues tiene a su disposición esta red, esta iniciativa, que tiene mucho que ver con gobernanza, con toma de decisiones compartidas, con implicar a la ciudadanía, al fin y al cabo, en eso que nos atañe directamente, ¿no?, en nuestro día a día. Eso es. Al final se trata de un movimiento ciudadano, de fomentar la participación ciudadana y sobre todo las personas mayores, para que ellas mismas sean tractores del proyecto y vayan mejorando su entorno para que puedan seguir viviendo y puedan envejecer en su entorno con la mejor calidad de vida posible. Claro, porque nos decía Mariano Lavarrieta, sobre todo, por ejemplo, después de la jubilación, que, oye, es verdad que se tiene mucho tiempo libre y también se tienen muchas ideas, y esto es una forma de canalizarlas, pero al final, además, en beneficio de todo, ¿no?, no solo se benefician de ello los más mayores. Eso es. A ver, al final, las personas mayores, cuando se jubilan, traen una mochila llena de experiencias, de conocimientos, que eso, pues es revertirlo a la sociedad, ¿no? Decías tiempo, bueno, a veces no tienen tanto tiempo porque no dedican mucho tiempo a las tareas de cuidado, pero es verdad que se trata de aprovechar un poco todo ese potencial que tienen, ¿no?, y que las propias personas mayores, junto con el resto de la ciudadanía y otros agentes, pues vayan trabajando, ¿no?, de forma, pues en red, ¿no?, de forma colaborativa. Sí, decíamos también, bueno, pues que en el mejor de los casos, claro, todos queremos llegar a mayores. Esto lo decíamos en el primer café que nos hemos tomado con la consejera Beatriz Artola Zaval. Entonces, claro, esto nos atañe a todos. Es decir, hablábamos también con Mariano Lavarrieta. Ya no es solo… Es que es cualquier ámbito en el que nos podamos imaginar. Decía yo, pues, por ejemplo, yo qué sé, el tema de las aceras, accesibilidad, personas igual con problemas de movilidad, pero, claro, también otras cuestiones como comercios amigables, como farmacias amigables, transporte, salud… Es que es cualquier ámbito que podamos imaginar. Todos. Al final se trata un poco de analizar todas las áreas que influyen en la vida de las personas en general y sobre todo las personas mayores, ¿no? Pero, como decías tú, o sea, al final se tienen que involucrar todos los agentes del municipio, pero también el ayuntamiento de forma transversal, porque esto atañe a urbanismo, a igualdad, a cultura, a servicios sociales… Claro, a ver, que así enunciado suena como muy bonito, pero luego aterrizarlo imagino que llevará un trabajazo… Sí, sí, no es fácil. No es fácil porque, al final, es muy fácil decir que tenemos que trabajar en red, pero luego esto a nivel práctico no es tan fácil, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues pequeños pasitos, ¿no? Es ir haciendo poco a poco. Si hay un grupo tractor potente que tira de esto es más fácil, ¿no? Porque todo lo que mueve la ciudadanía al final es más fácil, ¿no? Llegar a otros estamentos y que todos se involucren. Pero sí hay que ver esa necesidad y hay que implicarse. ¿Cómo es un día a día normal de trabajo en la Fundación Matía? Es decir, ¿a vosotros en qué parte explícanos un poquito cuál es vuestra labor en esta parte de Euskadi y Laguncoya? Vale. A ver, nosotros llevamos la parte técnica o el desarrollo técnico del proyecto. Entonces, por un lado, asesoramos y apoyamos a los municipios para la puesta en marcha del proyecto y también un poco para el desarrollo, ¿no? Pues el crear el grupo motor, el diagnóstico, hacer un plan de acción… Estamos un poco en el día a día más de los municipios. También fomentamos que los municipios se conozcan entre ellos y hagan red, ¿no? Para que compartan un poco las buenas experiencias o buenas prácticas que van haciendo unos y otros, ¿no? Entonces, tenemos también una base de datos de buenas prácticas donde pueden consultar. Organizamos reuniones de municipios a nivel provincial para que también se conozcan y compartan. Hacemos una jornada anual también para traer experiencias europeas y ver qué podemos adaptar aquí. Y luego también vamos detectando un poco las necesidades comunes de los municipios y vamos generando materiales y herramientas que les puedan venir bien, ¿no? Pues decías, hablabas del comercio. Pues tenemos un taller para que los establecimientos cada vez sean más amigables. O tenemos una guía con buenas prácticas para hacer las viviendas amigables con las personas mayores y también con las personas que tienen una demencia. O pues generamos un programa que es el legado donde las propias personas mayores, a través de unos vídeos, bueno, pues recuperan un poco el patrimonio histórico y cultural de Euskadi, ¿no? Entonces, al final, se trata también de generar materiales y herramientas que sirvan a los municipios para ir avanzando en este movimiento de amigabilidad. Claro, porque lo comentábamos, ¿verdad? 70 municipios, 70% de la población de Euskadi. Pero claro, aquí entiendo que no se trabajará de la misma manera, no será igual de fácil o de difícil con municipios más grandes y más pequeños. Entonces, claro, el que ellos también puedan compartir esas experiencias y ver, bueno, pues qué tal ha ido en su municipio vecino, ¿verdad? Pues imagino que, hombre, el camino está bastante allanado. Sí, sí, es verdad que los 10 años de recorrido facilitan, ¿no?, que los municipios lo pongan en marcha. Y lo que decías, nada tiene que ver una zona muy rural con una ciudad o un municipio más grande. Entonces, hay que adaptar la metodología a cada espacio y luego aprender, ¿no?, de lo que van haciendo cada uno de ellos. Yo sí quería preguntarte, Ainara, porque hablas de amigabilidad y de comercios amigables. ¿Qué es exactamente un comercio amigable? A ver, un comercio amigable es aquel que adecúa sus espacios a las necesidades de las personas mayores así como un ejemplo básico sería, por ejemplo, contar con una silla para que puedan descansar mientras están esperando o contar con gafas para vista cansada por si tienen que leer etiquetas. Pero no solo es el espacio físico porque van más allá, ¿no? Al final, también se trata de que hagan esa función de antenas o radares de si a alguna persona le pasa algo, ¿no?, pues una panadera que todos los días le viene una persona mayor a comprar el pan y de repente ella empieza a no venir, ¿no? Ojo, pues esté con esa alarma de que pueda avisar a la familia o a servicios sociales, ¿no?, así hace falta también. Y también es un espacio donde se puede detectar muchas veces que a una persona le pasa algo, ¿no? Que una persona empieza con un deterioro cognitivo o una persona se puede sentir sola. Entonces, cumplen una función social muy, muy importante en el día a día de las personas, ¿no? Yo creo que durante la pandemia también se ha visto claro, ¿no?, el papel que ha tenido el comercio ahí. Claro, a partir de ahí hemos reactivado, ¿no?, esa red social para que las personas mayores no estén solas, ¿no? Eso es, eso es, porque al final, bueno, cada vez se estaba hablando más de soledad, ¿no? Y es verdad que es un tema que todavía es tabú en nuestra sociedad. Mucha gente no reconoce que está sola o no es consciente de que se siente sola, ¿no? Y es una soledad no deseada. Entonces, bueno, pues todos estos mecanismos se tienen que poner en marcha y el comercio ahí también tiene un papel muy importante para poder prevenir o abordar, ¿no?, estos casos de soledad. Pero muy importante esto que comentas, Ainara, porque igual una persona no es consciente en realidad de su propia situación o igual, bueno, pues para cuando se da cuenta, pues igual ya es un poquito tarde, ¿no? Pero con estas redes, tal y como nos estás comentando, claro, es que la detección es mucho más temprana. Claro, claro, porque ya la detección no es solamente desde servicios sociales o instituciones, sino la propia ciudadanía, el comercio, ¿no?, los agentes del municipio están al tanto de todo esto, ¿no? Entonces, ahí, pues, no lo que decimos, ¿no? Al final, trabajar todos de forma colaborativa hace que podamos prevenir este tipo de situaciones. Y Ainara, cuando le proponéis participar dentro de Euskadi y Lagunco ya a cualquier municipio o a cualquier entidad, ¿cuál es la respuesta que recibís? ¿La voluntariedad o la, no sé cómo decirlo, la presencia que quieren tener dentro de esta iniciativa? Hombre, a ver, muchas veces son las propias personas mayores que han escuchado de otros municipios que ya quieren empezar a trabajar y cuando esto se da así es muy fácil, ¿no? El trabajo está muy hecho. Pero es verdad que tiene una acogida muy buena el proyecto, ¿no? Hay una persona mayor de Vizcaya, Maite, Zavala, que suele comentar siempre que este proyecto no tiene nada de malo, ¿no? Todo es positivo, por muy poco que hagas, todo es positivo, ¿no? Y yo creo que los municipios lo ven, ¿no? Hay municipios más avanzados, hay municipios que van más lento, cada uno a su ritmo. La pandemia ha hecho muchísimo daño porque se han quedado muy parados muchos municipios, pero aún y todo, todo lo que se avance, por muy poco que sea, va a ser positivo. Sí, y además, bueno, pues lo que estamos comentando, que cada uno con sus particularidades, pero que aquí no hay, a ver cómo lo digo, que no hay pasos en negativo, vaya, efectivamente, que vamos todos adelante en la misma dirección, quizá no en la misma velocidad, pero sí en la misma dirección, ¿no? Pero eso también es importante, ¿no?, que cada municipio tenga su ritmo, que respete un poco la forma en que quieren hacer las cosas. Algunos se pasan tres años haciendo un diagnóstico y otros lo hacen en pocos meses, ¿no? Pero al final ellos tienen que ser, ¿no?, las propias personas mayores quienes decidan cómo quieren implementar este proyecto en su municipio. Llevamos diez años con este proyecto. De cara al futuro, ¿dónde creéis que tenemos que trabajar más intensamente? Pues hay algunos temas, estábamos hablando de soledad, que es uno de los principales problemas, ¿no?, que tenemos actualmente en la sociedad. El tema de las relaciones intergeneracionales, ¿no?, es otro tema también pendiente. Nos relacionamos entre generaciones dentro del núcleo familiar, pero no fuera de ella, ¿no? Quizá en las zonas más rurales, pueblos pequeños, se da más de forma natural, pero una vez sales de ahí, pues no se da, ¿no? Entonces, yo creo que es otro tema importante. Y la relación vecinal, recuperar un poco esa relación que teníamos antes entre las vecinas y los vecinos, que no nos importaba ir a pedir ayuda y tampoco prestarla, ¿no? Y hoy en día parece que, bueno, todos estamos, si alguien necesita ayuda, no tenemos problema en ayudar, pero nos cuesta un montón pedirlo. Pero igual no esperar que vengan a pedírnoslo tampoco, ¿no? O sea, que sepan que es raro, ¿no? Está ahí el ofrecimiento. También, sí. Pero siempre nos da como cosa, ¿no? Ahí si se va a molestar, si se lo va a tomar mal. Entonces, eso hace muchas veces que nos frenemos también, ¿no? Entonces, si naturalizamos todo eso y volvemos otra vez a abrir un poco las puestas en nuestra casa, pues eso facilita muchísimo el día a día de las personas. Ainara Tomasena, Fundación Matía, técnico de Euskadi y Laguncoya, pues es que ricasco por haber compartido con nosotras este ratito de radio y a por otros diez años más. A vosotras, es que ricasco. A vosotras, es que ricasco. A vosotras, es que ricasco.